En mis libretas dibujo todo lo que intento pensar que es posible hacer. El tema que me inspira últimamente es cómo como sujetos somos moldeados por el entorno y cómo el entorno nos influencia. Entonces de esta manera he empezado a trabajar más una exploración de color. El trabajo de color es como la mayor referencia que tengo en mi trabajo en este momento. Y explorar el color como tal en todas sus posibilidades desde el error es como lo que más me motiva y me inspira para continuar creando universos surreales. Y a inspirarme más por la naturaleza y por los espacios abiertos donde pueda haber juegos de luces y sombras para poder recrear o entender y representar esas cosas que experimento. La rutina para empezar el trabajo normalmente tiene que ver con desayunar bien y tener como un inicio de día grato. Lo primero que hago es hacer como una especie de boceto que es como un mapa de color. Después preparo los colores y hago pruebas de color como en cómo ellos funcionan juntos. Y después empiezo a trabajar sobre el muro. Primero le doy como una capa para que los colores se peguen mejor en el muro. Después marco un leve esquema del dibujo y en el proceso de ahora estoy empezando a trabajar a partir de la mancha y empezar como a explorar la mancha de una manera más intuitiva. Creo que el aislamiento puede ser un bloqueo y un impulso creativo. Eso depende mucho de cómo las personas asumen la palabra aislamiento y cómo la viven. Para mí personalmente ha sido más como una cuestión de tener ritmos acelerados y entender mis procesos personales para poder reentender los procesos creativos. Lo que más me gusta de mi casa son mis plantas que me acompañan y de alguna manera me han enseñado mucho en su proceso como de crecer, cómo de alguna manera se debe digerir la vida y se debe digerir como el tiempo. Una planta crece tan lento y tan a su ritmo que a veces queremos como simplemente acelerarla sin entender que solo podemos.